Welcome mami, Kylie al party Tengo mucha money, tengo casa y nari Hecho en México, pa' mi es la C Palas del Vanilla, yo soy el Dari Welcome mami, Kylie al party Tengo mucha money, tengo casa y nari Hecho en México, pa' mi es la C Palas del Vanilla, yo soy el Dari Ando tumbado en la calle con todos mis homeboys Si quieres feria mamita, pues llégale al cantón Fumando por cubos en el BM, dando el rol Tuvo el blindado y las tarjetas van al pantalón Atraco el banco, tomo el dinero Tres Mississippi's por este pendejo es lo que quiero Me busco a alguien pa' que lave mi dinero Y poder gastarlo con mis copas en el guero Con mi pinche impala tumbado Los rider arriba, abajo saltándome Ven en la calle si voy manejando Los videos arriba, bien polarizados Pa' que no se vea na' de lo que vendo Haciendo billetes me entretengo Así que toma una cerveza y brindemos Por las bitches y las choris que tenemos Así que toma una cerveza y brindemos Por las bitches y las choris que tenemos Welcome mami, Kylie al party Tengo mucha money, tengo casa y nari Hecho en México, pa' mi es la C Palas del Vanilla, yo soy el Dari Welcome mami, Kylie al party Tengo mucha money, tengo casa y nari Hecho en México, pa' mi es la C Palas del Vanilla, yo soy el Dari Gracias por ver el video.